por lo que me da un vídeo más sino que se muestran en el fundador de regalo en este vídeo lo está enseñando cómo hacer en bases para veras de concreto les voy a decir algo yo no he practicado absolutamente nada no he visto ningún vídeo como se hace solamente se me ocurrió porque vi estos estos moldes en una aplicación que los vendían y los compré super económico a tres dólares y yo dije bueno vamos a vamos a practicar vamos a hacerlo desde cero yo sí compré algún momento atrás han compré contenedores de concreto pero super caro y yo dije no o sea yo no voy a vender algo no voy a comprar un contenedor tan caro porque entonces la vela va a ser muy costosa y la expresión no la van a comprar por eso dije vamos a intentarlo vamos a hacerlo desde cero como pueden ver aquí está por el cemento sin abrir y los materiales prácticamente que son pues se vende el polvo los 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 moldes tenemos guantes porque es verdad no sé es el mundo que vaya a ser una espátula que ya está trañada esto para sacar el polvo aquí estos estos bolos y estos tintes para cemento yo lo voy a hacer lo voy a intentar hacer uno solamente con los eventos normales concreto y otro le voy a añadir un poquito de esta de este tinte para ver si sabe verdad color el color charco el color oscuro como un negrito si no sale bien lo voy a publicar como quiera porque va a haber un vídeo una parte de dos donde ver si voy a buscar la información y voy a verla voy a hacerlo bien pero si sale bien lo voy a tirar lo voy a postear y después porque hay otros más porque si sale todo bien voy a hacer más para para hacer mi verdad el molde también de concreto son así que si ya no te vayas acompáñame en esta aventura suscríbete a mi canal eso me ayudará a seguir creciendo comparte el vídeo y dale un like y un comentario y así me ayudarás a seguir creciendo sobre y ahora vamos a empezar a hacer moldes de concreto sin ninguna experiencia solamente usando mi imaginación so primeramente ya me puso los guantes vamos a abrir vamos a poner el contenedor por aquí vamos a abrir esto estos 60 libras de cemento esto pesa muchísimo no sé qué revolución yo vaya a hacer aquí pero pues ya salió cemento por el polvito por aquí vamos a abrirlo no sale aquí en el vídeo quiero que se enfoque de aquí pero hay para después que yo limpie esto se supone que hay una que está afuera pero no tengo mesa para sacarla afuera bueno mi gente ha pasado algo que no me esperaba como pueden yo no sé hacer yo no sé nada de cemento de construcción y esta mezcla tiene piedritas exacto vamos a sacarle una poca y vamos a sacar las piedritas que podamos como pueden ver esto tienen mucha piedra vamos a sacar la más grande porque yo no sabía desde que estaba ready que era lista y pero tienen piedra esto yo no esperaba como pueden ver que yo no sé nada de construcción pero vamos a sacar vamos a sacar la mayoría de las piedras que podamos así que voy a hacer esto aquí y vengo ahora como pueden ver no sabía que esto era que tenía sorpresa pero vengo ahora ok mira lo que encontré un colador vamos a colar ya lo practique y sale bien y coge todas las piedrecitas vamos a colar el cemento en polvo y esto es bien este polvo y bien este bien fino pero mira todas las piedras que tiene no sabía sólo se rían o si se rían se porque yo me estoy riendo de mí mismo pero mira toda la piedra que tiene imagínate ponerle eso ahí dentro no se me va a salir pero vamos a ver estamos experimentando mi gente yo no sabía que esto era así vamos a sacarla aquí las piedras las estoy echando aquí en este envase por supuesto que tengo que limpiar toda la cocina ahora después que termine pero vamos a colar todo el polvo de cemento si que salga de construcción y está viendo esto se arreglando pero yo no sé de construcción yo solamente ayudé a mis parejas una vez hacen muchísimo sueño a polvo está volando en todos lados a reconstruir un apartamento donde vivimos en puerto rico lo que no se ponemos verdad y si tuve que ligar cemento pero todo era ya en puerto rico todo pues las piedras vienen aparte el cemento viene aparte la arena viene aparte y aquí los americanos en todo gusto o sea más rápido mejor yo creo más rápido vamos a seguir yo creo que ya yo creo que yo limpieza cocino ayer una mega limpieza y ahora con esto va a ser otra mega limpieza más cuando termine hacer esto y que la mezcla tiene piedra vamos a hacer yo creo que un poquito más voy a cortar aquí el vídeo hasta que yo tenga porque no voy a seguir grabando porque va a salir bastante largo el vídeo y regreso cuando yo tenga todo el cemento colado ok ya colé como pueden ver la arena de cemento vamos ahora a añadirle agua poco a poco porque no puede quedar muy aguada vamos a ver lo que se puede ver vamos a ver como va a quedar esto ay padre esto esta subiendo para arriba ok vamos yo creo que le eche mucha agua vamos a mezclar con esto ok no que no porque esto esta saliendo arriba te digo que cuando uno practica pues estas cosas pasan ahí esta todo yo creo que igual hay que echarle más cemento si quedo muy aguada Vamos a echarle más cemento No, 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 no No, 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 no Vamos ahora a ponerlo en los contenedores Miren como se ve Yo creo que así está bien Espero Y vamos a usar este contenedor Vamos a usar este Y el grandote Porque Nos van a sacar esto para allá Vamos a hacer este primero A ver, también tengo la tapa aquí ¿Quieres ver la tapa? Sí, vamos a ver cómo va Vamos a leer esto Ay, madre A ver A ver Vamos a poner esto aquí Vamos a darle así Ok Para que salgan las burbujas ¿Ves? Esto sí yo lo sabía Hay que hacer así para que las burbujas salgan ¿Ves? Salen muchas burbujas Mira todas las que hay Yo sabía esto porque en el trabajo de una fábrica No hay que hacer de estos chocolates también Ay, yo no sabía que eran tantas Tiki, 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 tiki Ay, no hay nada más No hay nada más Pero yo no sabía De la casa Pero yo no sabía Pero yo no sabía Que el mundo Ya no hay nada más No hay nada más No hay nada más Si no hay nada más No hay nada más Si no hay nada más Si no hay nada más Mi casa Tasiado Fácil No hay nada más No hay nada más Gracias No hay nada más La Mirados ¡Suscríbete! Ok, vamos a dejar esto aquí, no lo podemos ver si está secando, vamos entonces a hacer el de color, vamos a añadirle este color, se llama Charcoal, carbón, y las instrucciones dice que todo esto, todo esto, son 10 onzas, dan para colorear 80 libras o 60 libras de concreto, o sea, toda la bolsa, yo solamente por supuesto voy a usar un poco y que sea lo que Dios quiera en este video, y dice que primero se tiene que mezclar el agua con el color, y después se añade la mezcla, vamos a ver, está cerrado, no lo abierto, no sé cómo es, vamos a abrirlo rapidito, Ok, vamos a abrirlo rapidito, creo que hasta ahí lo voy a dejar, voy a añadir, me pinté, voy a añadir agua, voy a añadir agua, voy a añadir agua, ahora mismo no estoy midiendo nada, esto es una copa, pero después si sale todo bien, voy a medir todo para que lo puedan hacer ustedes también en su casa, esto es una aventura, ahora vamos a añadir un poquito, ahí, de pintura, si sale negro, pues sale negro, yo creo que ya, yo creo que ya, verdad, yo creo que sí, ok, ya más nada, un chichín, una gotita, ahora vamos a, yo no lo voy a añadir, no, déjame menearlo, eso se va a dañar, pero, está negro ya, a ver si hay, en el fondo queda todavía, pero, ok, ok, ay padre, esto no dice que es que, use guante, eso es lo que dice nada, ok, solamente dice que use guante, si está bien negro, vamos ahora, a empezar a mezclar, bueno, a empezar a colar, la mezcla de ese evento, ay, voy a mezclar esto, ay mi padre, si mi padre ve este video, ay mi hijo, y este niño, que hace, y vamos a empezar, a colar, there is only one of you, only one of me, there's a million of those who won't let us be, but they're not gonna, not gonna see me bleed, cause baby, I got you, 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 yo, yo, I've been beaten to the ground, dragged across the dirt, I've been scared to live, cause some people never learn, but they're not gonna, not gonna watch me burn, cause baby, I got you, you, yo, yo, here's two new beginnings, and a better life, there's a dancing underneath the disco lights, they can try, but they can never take me down, ooh, cause, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love, you, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not afraid to love, not afraid to love, you, they always pray on the lonely, Ok, he vuelto, como pueden ver el saco de asamiento no está aquí porque lo saqué para afuera y estuve haciendo esto afuera que estaba soltando mucho, mucho, mucho polvo aquí en la cocina So, ya como pueden ver, esta se ve mucho mejor que esa, ve, el color se ve más oscuro pero yo lo quería más oscuro vamos a ver cómo queda cuando se seque, so que para la próxima le echaré más color vamos a ver, creo que ya está bien y vamos a echarle a los otros moldes, vamos a poner esto aquí, donde está mi, afuera ok, estoy en vuelta, está abocando esto, vamos a empezar por este tengo que ver abajo, y vamos a empezar a echar por aquí esta sí, esta quedó más espesa y más negrita pero la quiero más oscura y vamos a empezar y vamos a empezar ¡Suscríbete al canal! 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 color, cogieron un poquito más de color, no como yo quería, pero se ven un poquito diferente a los regulares. Vamos a ver cuando se sequen cómo se van a ver mañana. Hasta aquí llega hoy, mañana seguiré grabando esta aventura, voy a dejar esto como está y vamos a ver cómo se ven estos moldes y estos contenedores. Hasta mañana. Muy buenos días, ya estamos de vuelta aquí, vamos a ver cómo quedaron estos moldes de cemento. Como pueden ver, el tope de arriba quedó un poco brilloso y eso es porque estaba buscando información, yo estaba viendo que el agua estaba subiendo, entonces busqué información y decía que cuando el cemento se está secando, el agua va subiendo y se va evaporando, aparentemente eso fue lo que pasó, toda la agua empezó a subir y se empezó a cristalizar. Yo tengo un idea en la mente, después yo voy a comprar como un papel de lija para lijar, verdad, para gastar un poco este brillo para ver si funciona, porque estamos experimentando, esto es experimentando. Vamos a empezar a sacar, a ver cómo quedó todo y vamos a empezar por esta lápita. Vamos a ver, estoy super nervioso, vamos a ver cómo quedó. Y como pueden ver, se rompió un poquito aquí, tuvo un poquito de burbujas. Bueno, ya para la próxima sabemos más o menos, tiene burbuja, tiene bastante rotindos, parece que tiene que seguir dando y sacando de las burbujas, pero pues desde el principio, vamos a ver esta tapita. Igual, parece que hay que seguir sacando de las burbujas, esta es la que no tiene tinte, color y esta es la que trae color, se ve un poquito la diferencia entre ellas dos, como pueden ver, pero lo que será esta es un poquito más oscura, pero si hay esto, hay que seguir perfeccionando, pero se ve muy bien. Vamos a sacar este chiquito, vamos a ver cómo esto sale, yo no sé cómo va a salir esto. Vamos a ver, vamos a ver, no va a salir ni, 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 ni. nos vemos ni, 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 ni lewig, o Ferra. Ay, no sé si ves. Ay, noshdoro fuerte. Vamos a ver, uy, no, esto se rompa un poquito. Como va a sacar esto? No quiero, yo no quiero, no quiero que se rompa ahora y no lluegen, pero esta fuerte, este quedó un poquito mejor este fue con pero es muy chiquito para hacer una vela para vender como pueden ver también todo ha tenido burbujitas no se debe pero esta se ve mucho mejor me gusta como se ve aunque es un poquito pequeño para hacer para el desvelarla esto debe ser como medio de dos onzas o medio de una cilindra eso es muy pequeño pero para experimentar está bien ok vamos a hacer la tapa grande como pueden ya veo tiene burbujas pero esto quedó lindo me gusta de verdad mira cómo se ve esto se ve súper lisa quedaron burbuitas por aquí pero ya te digo que ya para la próxima hay que sacar hay que dar mucho más ok vamos para los moldes este molde la diferencia con este molde es que no sé si se ve en el fondo tiene como algo algo plástico que aguanta este no tiene y miren cómo quedó quedó ovalado no quedó quedó redondo este quedó mucho menos pero este no vamos a ver cómo adentro como pueden ver también tiene un punto de burbujas no está perfecto es que es todo ovalado es que todo ovalado que feo es que nada es todo bien pero pues estamos estamos experimentando verdad ya sé que no puedo darle mucho así porque no tiene un soporte eso es lo que es lo que la palabra estos no tienen soporte este no vamos a sacar el segundo pero son más fáciles de sacar este también tiene burbujas hay que darle mucho para que esas burbujas salgan y quedó un poquito también ovalado pero quedó mucho menos ovalado que este ahora vamos a sacar los gras que se quedó bien vamos a ver a estos si les di bastante para que sacaran las burbujas pero estos moldes son malísimos para sacar este es el que tenía color este es el que tenía color si tiene burbujas también pero me gusta cómo se ve quedó súper chévere así hay que seguir dando las burbujas este es el primero hay que seguir sacando esa burbujita pero me gustó de verdad vamos a sacar este que es el que no tiene este es el sin color a ver la diferencia y más tarde voy a hacer el 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 video en inglés cuando termine con esto va a ser el video de inglés porque ahí tendré mucho más de experiencia y por supuesto voy a sacar voy a sacar este las piedras afuera no aquí este quedó mucho mejor qué bello miren esto esto tiene como dos diferentes colores oye nos quedaron casi iguales hay que ver verdad quedaron un poquito yo no puedo diferenciar un poquito este no tiene el color este tiene el color pero quedaron para mí quedaron casi iguales pero me gustan los dos y me gustan voy a experimentar hacer de la comida esa es la otra parte de este video vamos a sacar de los dedos estos moldes son malísimos para sacar las burbujas para sacar las burbujas pero mira como quedó esto queda bastante este no lo puedo hacer este este esto no lo haría para vender no lo vendería porque tiene bastantes burbujas esto sí aunque tiene todas las burbujas si los vendería vamos a probar las tapas y mira como se ve con la tapa esta es la si de color queda perfecta y queda perfecta es verdad que me encanta beber como se ve estoy súper orgulloso porque lo dice yo no fue comprado esto lo hice yo estoy súper orgulloso vamos a ver la tapa de grande también queda igual que la sierra le queda bien pero la única diferencia que sí hay que echarle un poquito aunque no le deje mucho espacio a esta parte aquí arriba hay que echarle un poquito más de cemento para que quede no va a quedar como esta de alta como pueden ver esta tiene bastante espacio esta no tiene mucho espacio pero como quiera se queda ahí no se mueve no se sabe la verdad que sí me gustó me gustó la experiencia estaba hablando de esto mi mamá que es de verdad haría más para vender mis nuevas velas me encantaron de verdad que sí serían súper lindos estos no me gustaron mucho porque no tienen el soporte que tienen estos y este es muy chiquito no quiero que se lo haga pero estos tres si los vendería para vender ahora el próximo paso es hacer probarlos vamos a probarlos vamos a hacer las velas más adelante y a ver cómo funciona pero de verdad estoy súper contento y pues nada esto me encanta de verdad esto lo haré de verdad me encanta y va por supuesto voy a después voy a comprar una lija para ver si lo puedo lijar este voy a hacer para los de inglés voy a sacarle el agua con una servilleta para ver cómo quedó pero sí me gustó imagínate hacer colores azules hay azules hay tinte azul tinte de otros colores y de verdad quedaron bien y voy a chequear a ver si lo puedo orijar pero pero nada me gustó me encantó o se ven bien aquí también este esto es todo por ahora en este video creo que más adelante voy a hacer voy a hacer las velas con esto yo creo que no sé estoy pensando estoy pensando hacer otro video para para ver cómo sale porque si lo hago con este video va a ser muy largo solo que yo creo que hasta aquí va a llegar a este video voy a hacer otro video probando los concredidores de cemento que hice yo eso nada gracias por llegar al final de este video por favor suscríbase denle like compartanlo estoy súper contento con el resultado por mi primera vez ustedes vieron todo el trabajo que pasé y el próximo video y el próximo video sobre estos concredidores va a ser las velas cómo cómo funciona cómo se adapta el wax y el calor pero nada gracias por llegar a tener este video de verdad estoy súper contento suscríbanse a mi canal compartanlo y dejen su comentario a ver si les gustó y si lo van a intentar a ver si van a intentar este en su casa déjenme saber cómo les salió posteriormente voy a comprar más colores para hacer mucho más variedad de colores de cemento pero de verdad estoy súper contento de verdad con el resultado no lo esperaba y de verdad como pueden ver estoy super pompeado gracias por llegar por llegar al final suscríbanse a mi canal denle like y nos vemos en el próximo video esto me salió brutal bye bye